¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición informativa en este viernes 4 de agosto. Vamos a comenzar contándoles que la capital cortará el agua de las duchas de playa a partir del 8 de agosto. Además reducirá el agua para el riego y cerrará el parque acuático de calle Pacífico. El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha nuevas medidas de ahorro en cumplimiento de las recomendaciones trasladadas al consistorio en el seno de la Comisión para la Gestión de la Sequía de la Demarcación Hidrográfica de la Cuenca Mediterránea Andaluza. Las medidas más inmediatas serán cortar el agua de las duchas a partir del martes. Los parques y jardines reducirán a la mitad el 15% de agua potable que se usa para el riego y cerrar el parque acuático de calle Pacífico. Así la capital se une a otros municipios de la provincia que ya están tomando medidas para hacer frente a la sequía. Es necesario reseñar que esta medida es más de concienciación para trasladar a los ciudadanos un mensaje de responsabilidad que por el propio ahorro que supone, ya que el ahorro que supone, el consumo que suponen las duchas y aseos de playas es del 0,24% del consumo global. Es decir, como pueden ver, no es demasiado significativo, es más una labor de concienciación. En concreto, a partir del martes 8 de agosto se cortará el suministro de las duchas de las playas de la ciudad y se mantendrán el servicio de los lavapiés. Es más, algunas duchas ya no están operativas y el resto se irá cortando, ya que llevará una serie de días en recorrer el litoral. Desde el área de servicios operativos y playas se ha realizado un proyecto para la temporización de la red de duchas que estaba previsto ejecutar en 2024, pero cuya ejecución se va a adelantar y que conforme se vayan instalando se podrán ir poniendo en funcionamiento. También se seguirán utilizando los pozos de Aljaima y Faala, a medida con la que ya se ha conseguido reducir en más de un 10% las aportaciones de los embalses al abastecimiento urbano, porcentaje marcado por la Administración regional en cumplimiento del derecho de sequía. Por otro lado, los proyectos y trabajos desarrollados durante el pasado año centrados en el ahorro del consumo de agua y una gestión eficaz del recurso han permitido en buena medida anticiparse a los efectos de los periodos de sequía. Gómez ha querido tranquilizar señalando que el abastecimiento en la capital está asegurado y en el caso de que no lloviera el Ayuntamiento tiene preparado un plan B. Y el Ayuntamiento llevará la aprobación definitiva del Plan Municipal de Viviendas y Suelos de Málaga 23-27 en el próximo Consejo del Instituto Municipal de la Vivienda, que se celebrará el próximo martes. Esta aprobación definitiva se plantea tras haber sido sometido el Plan a Información Pública y haberse analizado todas las sugerencias recogidas en los foros de participación ciudadana en las rondas presenciales de participación con agentes profesionales, económicos y sociales, así como tras el análisis y resolución de las alegaciones presentadas en el periodo de información pública tras la aprobación inicial. Asimismo, como fase previa, el proyecto del plan se sometió al debate político, social, profesional y económico, tal y como establece la Ley del Derecho a la Vivienda en Andalucía. En concreto, llevaron a cabo varias presentaciones y cinco foros participativos y de debate. A estos encuentros se ha invitado y han asistido tanto grupos políticos municipales como asociaciones sectoriales, colegios profesionales, universidades, sindicatos, técnicos de administraciones públicas, agentes sociales, vecinales y de asociaciones de consumidores de Málaga. Hay que recordar que la Estrategia Municipal de Vivienda que se ha plasmado en este documento propone un total de 13.600 actuaciones entre viviendas nuevas, tanto protegidas como libres, como actuaciones protegidas. Este plan ha determinado que sería necesario construir un total de 8.900 viviendas, 4.100 viviendas protegidas y 4.800 viviendas libres. De igual modo, se contemplan como necesarias 4.700 actuaciones de ayudas al alquiler a través de los planes de las distintas administraciones. Así, para atender a la demanda y cumplir los objetivos en materia de vivienda y en el periodo temporal planteado, el plan propone la construcción de 8.900 viviendas. Cuenta atrás para la gran semana de fiesta de agosto y les contamos que la Feria del Centro estrena portada en calle Larios el próximo sábado 12 de agosto. La estructura recuerda a la entrada a una casita de una pareja de bailadores con traje típico malagueño. Con 13 metros de ancho por 16 de alto, la portada a la Feria del Centro, que se sitúa en calle Larios, tiene un diseño gráfico colorido que representan a la figura de un hombre y una mujer con traje típico y cintas verdialeras en sus manos. Es una portada nueva, donde va a representar a unos malagueños bailando, una señora malagueña bailando y un señor también bailando y con la cinta de verdiales. Dos personajes importantes de nuestras ciudades, de nuestras tradiciones y es lo que se va a representar este año aquí en la portada. Además, alrededor de 16.200 farolillos engalanarán calle Larios y su entorno. La Feria Mágica vuelve a situarse en la Plaza de la Merced entre las 12 del mediodía y las 3 y media de la tarde con juegos, talleres, teatro, títeres y magia. Mao señala que el objetivo de la restauración, tanto en el Real como en el Centro, es potenciar la buena gastronomía este año. Como compañía, habrá música en directo en cuatro plazas del Centro. La plaza tanto del Obispo de las Flores, Constitución y San Pedro de Alcántara sigue con actuaciones musicales que se realizarán en torno a las 2 hasta las 6 de la tarde y animar a todos a que vengan tanto al Centro y al Real para disfrutar de una edición nueva de la Feria de Málaga. Teresa Porras añade que se espera una gran afluencia. La hora de cierre será la de siempre a las 6 de la tarde. Esperemos que la afluencia de gente sea como la del año pasado, comportamiento cívico como el año pasado, que fue estupendo, y bueno, y se cerrará por supuesto la feria, lo que es la música en vivo e indirecto se acabará a las 6 de la tarde. Y todas las casetas del Real de la Feria se han adherido por primera vez a la campaña municipal para prevenir y concienciar sobre la violencia machista. Los trabajadores de las mismas tendrán que realizar unos cursos para formarse en la materia. El Área de Derechos Sociales ha dado a conocer su programa para la Feria de 2023. En lo que respecta a las personas mayores, un total de 5.210 personas mayores de todos los distritos podrán disfrutar de forma gratuita de una noche municipal en el Rengue y que este año ha ampliado su capacidad para la mejora del espacio disponible. La Feria de este año también contará con un punto móvil de servicios de préstamo gratuito de materia ortoprotésico para facilitar el uso y disfrute de las personas con movilidad reducida. La Feria de una accesibilidad universal. Como también saben ustedes hay un punto móvil de servicio con prestación de diferentes elementos para facilitar la movilidad a las personas con movilidad reducida en la feria. Es un servicio totalmente gratuito que se instala al principio del cortijo del recinto ferial, concretamente en la avenida de las Malagueñas. Cantos ha recordado que sigue activa la campaña de prevención de violencia machista impulsada bajo el lema Espacio Libre de Violencia Machista. Este año por primera vez todas las casetas del Real se han adherido a esta campaña. Es significativo el hecho de que este año todas las casetas que han sido concesionadas en el cortijo del Real de la Feria se han adherido como espacio libre de violencia machista. Esto es muy importante porque en todas las casetas va a existir un identificativo, un elemento identificativo, un anuncio donde se reconoce ese lugar como espacio libre de violencia machista. Esto significa también que va a haber una formación, un taller formativo a los empleados que trabajan en estas casetas, a los voluntarios que trabajan en estas casetas. Por otro lado el recinto ferial contará con 10 desfibriladores aparte de los 690 que ya hay distribuidos en varios puntos de la capital. Y nos hacemos ahora eco de un drama social que vive una vecina de Málaga. A tres años lleva sufriendo Elizabeth y sus tres hijos inundaciones de aguas fecales a consecuencia del mal estado en el que se encuentran los bajantes del bloque donde reside, en calle Juan de la Encina. La mujer que es madre soltera y actualmente se encuentra en paro ha acudido en varias ocasiones al ayuntamiento para que le dé una solución y no ha obtenido respuesta alguna. Por parte del administrador del bloque la respuesta es que el edificio no cuenta con fondos para poder sustanar el mal estado de las tuberías. La situación no solo afecta a esta mujer sino que sus vecinas también están sufriendo las consecuencias de estas inundaciones. Si yo veo que va pasando el tiempo y esto no lo arregla, pues tendré que moverme cielo y tierra. Es que no me queda de otra, es que yo así no puedo estar. Porque cuando dices de explotar eso es que yo lo paso súper mal, yo y los niños. Yo me he tenido que ir al trabajo, ¿vale? Y dejar este problema. Yo intento de que a ver de qué manera me pueden ayudar. Es que no me ayuden, pues lo tendré que hacer por las malas porque es que yo así no puedo estar con mis hijos. Es que yo estoy saliendo sola delante y no solamente me afecta a mí, sino la afecta a mi vecina que vive enfrente. Le afecta a la otra vecina que vive enfrente. Les contamos ahora que el Grupo Social 11 alcanza máximos históricos en 2022 en empleo, inversión social y pago de premios. El año pasado creó 463 nuevos empleos para personas con discapacidad y realizó una inversión social de 18,34 millones en Málaga. El Grupo Social 11 alcanzó en 2022 sus máximos históricos en generación de empleo para personas con discapacidad, inversión social, ventas de lotería y pago de premios en Málaga. El año pasado se crearon 463 nuevos empleos en la provincia, donde se realizó una inversión social de 18,34 millones de euros. Devuelven el 55% de las ventas realizadas. Hemos repartido 88,4 millones de euros en premios en nuestra provincia, que por cierto es de las más afortunadas. Saben que gracias a esa colaboración de los ciudadanos hace que Málaga sea una provincia con mucha suerte en los premios de la ANSES. Más de la mitad, el 55,3% se ha repartido directamente en forma de ilusión hacia los ciudadanos. 127 malagueños perdieron la vista y se afiliaron a la ONCE durante 2022. Con un total de 68.705 trabajadores en España, el 62,4% de la plantilla tiene discapacidad y el 44% son mujeres. En Málaga cuenta con 2.743 trabajadores. Crecer en ventas, dar más premios, atender a más personas que pierden la visión o que tenga otra discapacidad, consolidar el modelo de creación de empleo o aumentar nuestra capacidad de respuesta solidaria, como les dije, nos lleva a reforzar nuestro compromiso con nuestra tierra, con Málaga y con Andalucía. Yo creo que el compromiso es uno de los valores más importantes de este siglo y desde luego nosotros estamos decididos a reforzar ese compromiso. Un gran año es el balance de 2022 para el Grupo Social 11 con máximo histórico de empleo, inversión social y pago de premios. El sindicato médico denuncia que en tan solo dos días se han registrado tres agresiones a médicos en la provincia de Málaga. Dos de ellas han sido en el hospital clínico y uno de los agresores, un hombre que amenazó a una médica con un arma blanca, ha sido condenado a cuatro meses de cárcel. El pasado lunes una paciente ingresó en el área de urgencias del hospital Costa del Sol de Marbella y mientras era atendida por una doctora en observación, manifestó una gran agresividad hacia la facultativa con el resultado de lesiones físicas, de las cuales se encuentra todavía en recuperación. La usuaria presentó un evidente trastorno de comportamiento. Descargando toda su agresividad, tanto verbal como física, sobre la profesional que intentaba ayudarla y ante la necesidad de atención psiquiátrica, fue trasladada al hospital universitario Virgen de la Victoria. Ya en el hospital clínico, en la tarde del martes, en el área de observación y en espera de actitud y tratamiento por parte de psiquiatría de guardia, fue cuando comenzó a insultar e increpar al personal sanitario que la atendía y mostró una actitud desafiante, rompiendo incluso los documentos clínicos sobre su medicación. La médico responsable se acercó para intentar calmarla y explicarle que hasta que los psiquiatras no determinaran cuál sería la actitud a seguir, debía permanecer en el área de observación. Su reacción violenta fue, tras numerosos insultos, propinar varios arañazos en los brazos de la facultativa, teniendo que intervenir la seguridad del centro hospitalario para evitar daños mayores. La tercera agresión también se produjo el pasado lunes. Un paciente acudió al servicio de urgencias del hospital clínico y no quiso que le realizaran las pruebas complementarias que su médica precisaba para descartar posibles lesiones. La intimidó con un cuchillo de 11 centímetros y ha sido condenado a cuatro meses de cárcel tras la celebración de un juicio rápido. Afortunadamente, la profesional pudo salir de la consulta y avisar a la seguridad del hospital para que acudiera a la zona de urgencias de traumatología donde se encontraba el paciente. Mientras el vigilante de seguridad se encontraba con el paciente, se avisó a la policía que no tardó en acudir para llevarse al usuario a dependencias policiales. El sindicato médico manifiesta una vez más su máxima repulsa a este tipo de actos violentos contra el personal sanitario que se encuentra ejerciendo sus funciones e insiste nuevamente en la importancia de incrementar las medidas de seguridad en los centros sanitarios, así como el endurecimiento de las sentencias en los casos de agresiones a profesionales sanitarios. El SAS crea un nuevo servicio de notificaciones de citas hospitalarias. Tanto el hospital regional como el clínico contarán con este sistema de alerta en el móvil. Olvidarse de una cita médica no volverá a ser un problema para los andaluces, gracias a que el Servicio Andaluz de Salud ha puesto en marcha un nuevo sistema de aviso para los ciudadanos que tengan cita en el hospital. El programa denominado Avisasa notificará a los ciudadanos las citas asignadas para consultas o pruebas diagnósticas y enviará además recordatorios de sus citas al acercarse las fechas de estas. Asimismo se informará sobre posibles anulaciones o cambios. Para poder recibir estos avisos será necesario suscribirse previamente al sistema a través de la aplicación Salud Andalucía y disponer del certificado digital, login con QR o clave como sistema seguro de identificación. Una vez suscrito se podrá elegir el canal para recibir notificaciones bien por móvil o bien por correo electrónico. Desde la Consejería de Salud recomiendan activar la acción de comunicaciones SAS para futuras notificaciones del Servicio Andaluz de Salud a la ciudadanía, ya que Avisas irá incluyendo otras funcionalidades relacionadas con la comunicación y atención al usuario. Las aguas de baño de las playas andaluzas se encuentran dentro de los niveles de calidad establecidos. Así lo afirma la Consejería de Salud y Consumo durante la segunda quincena de julio sobre el estado del litoral en el inicio de la temporada de baño veraniega basándose en los análisis realizados por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. La Diputación ha recibido casi 2.000 solicitudes de empresas y autónomos de los sectores agroalimentario, ganadero y pesquero para optar a la convocatoria de ayudas de la institución provincial a estos sectores, dotada con 5 millones de euros. El objetivo es paliar las graves dificultades que están atravesando por el notable incremento de los costes de producción y por la sequía. El teléfono 112 ha atendido 2.600 incidencias en la provincia de Málaga durante la primera fase de la operación salida de agosto, comprendida entre el viernes 28 de julio y el miércoles 2 de agosto. Este periodo viene marcado por el elevado número de desplazamientos en las carreteras con motivo del comienzo de las vacaciones de verano. En toda Andalucía se atendieron más de 11.000 incidencias durante el periodo de inicio de vacaciones. El motivo más habitual de los avisos fueron las asistencias sanitarias. La diócesis de Málaga saca a la venta las entradas para poder ver los fuegos artificiales de la feria desde las cubiertas de la Catedral el viernes 11 de agosto a partir de las 12 de la noche. Las entradas, un total de 140, se pondrán a la venta por dos canales. 124 se venderán de modo online a través de la web de la Catedral y el resto se venderán de forma presencial en las taquillas de la Basílica. Ya hay televisión para la primera ref. La productora ATM Broadcast emitirán los partidos en Málaga. Mientras, el Club Blanque Azul presenta el mítico trofeo Costa del Sol. La cita mañana a las 8 y media de la tarde frente a la Antequera en La Rosaleda. Puesta de largo del nuevo Málaga ante su afición con la celebración del tradicional trofeo Costa del Sol que este año cumple su edición número 34. Enfrente estará el Antequera que también se estrena en esta categoría en lo que será un bonito duelo provincial. Los futbolistas Juan Di y Diony han sido los encargados de presentar el partido que se disputa este sábado desde las 8 y media de la tarde en el Estadio de La Rosaleda. Contarles también que la Federación Española ha confirmado que ATM Broadcast emitirá los partidos de primera ref. La productora será la dueña de los derechos durante las tres próximas temporadas por 5 millones de euros. El Club Blanque Azul hizo ayer oficial el fichaje del extremo murciano Juan Hernández que ya se estrenó con el resto del grupo. Otro fichaje que está al caer es el del lateral izquierdo catalán Víctor García. Mientras que la operación para incorporar al brasileño Ser Ricardo no ha llegado a buen puerto por motivos contractuales. El club sigue avanzando en su campaña de abonos y alcanza a los 12.500 socios. Cabe recordar que el periodo de renovaciones concluye este mismo viernes. Las altas online se pueden volver a gestionar desde el próximo 10 de agosto. Y en Unicaja ya conoce su hoja de ruta para la próxima temporada en la Liga Endesa. Los de Ibor Navarro se estrenan en casa frente al Lenovo Tenerife el sábado 23 de septiembre. La ACB ha hecho públicas las designaciones de las jornadas al completo y la competición dará comienzo para los balagueños en el Carpena ante el Lenovo Tenerife el sábado 23 de septiembre a las 9 menos cuarto de la noche. La segunda jornada llevará a los de verde a Zaragoza para medirse al conjunto maño el miércoles 27 de septiembre a las 8 de la tarde. La semana de competición se cierra el sábado 30 recibiendo al Valencia Basket un arranque exigente con tres jornadas en diez días. El primer derbi andaluz de la temporada no se dará hasta la jornada 14 el sábado 16 de diciembre cuando el Carpena recibirá la visita del Coviran Granada. El Unicaja en la segunda vuelta visitará tierras nazaríes en la jornada 26 el sábado 23 de marzo. La jornada 33 y 34 las dos últimas del calendario están condensadas en cuatro días para cerrar la fase regular. El jueves 10 de mayo los malagueños visitan al Palau Braograna para medirse al Barça mientras que el domingo 12 concluirán la liga regular recibiendo en el Carpena al Thunder Palencia. Cabe recordar que la temporada para el Unicaja da comienzo el 16 y 17 de septiembre disputando la Supercopa Endesa frente a Oca, Murcia, Real Madrid y Barça. Otras fechas relevantes del calendario son el parón del 15 al 18 de febrero para la celebración de la Copa del Rey y el comienzo de las eliminatorias por el título a partir del 14 de mayo. Un inicio muy exigente para los malagueños que parten con la ventaja de contar con una plantilla consolidada y una afición que llenará las gradas del Carpena. Y el nuevo TROPS Málaga arranca el trabajo de pretemporada. El equipo malagueño jugará medio docena de partidos y la Copa de Andalucía antes del comienzo de liga en Primera Nacional. El equipo que dirige Quino Soler al que se ha sumado también el técnico Curro de Ucena como mano derecha ha echado a rodar en el pabellón del Colegio Los Olivos. Al grupo que cuenta con siete caras nuevas se ejercita con dobles sesiones físicas y técnicas. Además de las sesiones de entrenamiento el TROPS disputará durante la pretemporada un total de siete encuentros antes de debutar en Liga en Casa frente a León-Alicante el 16 de septiembre. Así, los dos primeros se jugarán el jueves 17 de agosto en la localidad cordobesa de Puente Genil en un triangular en el que también estarán el conjunto local, el Ángel Ximénez y el Revi Cuenca, ambos de Liga Sobal. Dos días después, el 19 de agosto, coincidiendo con el último sábado de la Feria de Málaga, el TROPS se presentará ante su afición en el Centro Memorial de Balonmano, Feliciano García Recio, que tendrá al Proín de Sevilla, uno de los gallitos de Primera Nacional como adversario. El martes 22 de agosto el TROPS recibirá en los Olivos al Algeciras, igualmente de Primera Nacional, y siete días después, el 29 de agosto, se disputará el primero de los derbis malagueños de la categoría, correspondiente en este caso a la Copa de Andalucía. Así, TROPS, Málaga y los Dólmenes Antequera buscarán meterse en la final copera, que se celebrará el viernes 1 de septiembre con el único equipo andaluz de la Asobal, el Ángel Ximénez, como rival. Por último, el cuadro malagueño rendirá visita el viernes 8 de septiembre al feudo del Proín Sevilla, partido que servirá para preparar el debut liguero. Vuelven las veladas de boxeo veraniegas al Holiday World Resort de Benalmádena. El malagueño Samuel La Esencia Molina, doble campeón de España de peso ligero, parte como favorito en su combate ante el argentino Dorian Maidana. Este viernes ha tenido lugar el proceso de pesaje previo a la velada de boxeo organizada por Holiday World Resort y el club Saga Heredia en las instalaciones del Beach Club. El evento, que se celebra desde las 7 de la tarde de este sábado, ofrece ocho combates profesionales en los que podremos disfrutar de estrellas del panorama nacional e internacional del mundo del boxeo, como el campeón de España de peso supermedio, José Luis Navarro, la estrella internacional, Constantino Nanga, y el poseedor del título de peso crucero intercontinental de la AMB, Mike Pérez. Pero sin duda el plato fuerte de la velada será el enfrentamiento del argentino Dorian Maidana y el malagueño Salmuel Molina, ya que estarán en juego el título mundial junior de la IBF a 10 asaltos en el peso welter. La cita supone el regreso de la habitual velada de boxeo veraniega que en los últimos años ha venido organizando Holiday World Resort hasta convertirse en un clásico del calendario nacional. Ahora con el apoyo de la promotora malagueña Saga Heredia vuelve a ofrecer un gran evento con uno de los mejores boxeadores malagueños de las últimas décadas como cabeza de cartel, el doble campeón de España ligero y superligero, Samuel Lesencia Molina. Y el Teatro del Soho CaixaBank en ORC2 sigue líder de su categoría tras la celebración de la cuarta jornada de la Copa del Rey de Vela, que se disputa estos días en la Bahía de Palma. No hubo cambios con respecto al liderato de la categoría ORC2, donde se encuentra el laureado Teatro del Soho CaixaBank de Javier Banderas y Daniel Cuevas. El equipo malagueño siguió extendiendo su racha victoriosa con un primer puesto con pleno de victorias, con el que finalizó la fase previa y sumó este jueves dos primeros puestos más, consolidando aún más su liderato, el vigente campeón copero. Fue prudente Banderas tras estas victorias porque explicó que con el fuerte viento de 20 nudos por hora que reinó en la jornada, es imposible saber cómo se van a desarrollar las siguientes pruebas. Los otros barcos malagueños, el Usana Les Roches, empata a puntos en lo más alto de la tabla de J70 y el Elamar del Club Mediterráneo, consigue subir un puesto en ORC4. Este viernes se disputan dos nuevas pruebas y el sábado otras dos antes de que finalice la competición. Intervalos nubosos en toda la vertiente mediterránea con temperaturas que nos irán dando una tregua en los próximos días, aunque la provisión apunta a que el domingo volverán a subir los termómetros. En la capital tendremos una mínima en torno a los 25 grados y una máxima que puede alcanzar los 32. La máxima en la provincia serán los 33 de Ronda y la mínima los 17 en Antequera. El Museo de Málaga coge la exposición itinerante Artesanía CONA de Andalucía. Se trata de un total de 46 obras de una gran variedad de oficios artesanos que van desde la cerámica, joyería, minimarquetería, hasta la sastrería, forja y orfebrería, entre otros. Además reúne cinco piezas por cada provincia, más otras seis que se han obtenido una mención especial por su gran calidad. En ella participan cuatro piezas de artesanos malagueños. El Santísimo Cristo de la Sangre de Alberto Cascón Martín, vestido de María Gertrudis, jurado López, ofrenda a tanit de Manuel Domínguez Puñet y lámpara de José Bienvenido Angulo Jerez. Pueden visitarla hasta el 4 de septiembre de martes a sábado en horario ininterrumpido y los domingos y festivos por la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.